Departamento para la Prosperidad Social, DPS 12 alcaldes y la gobernación del Quindío dieron por concluida la intervención del Programa de Empleo de Emergencia que en este departamento generó 564 puestos de trabajo con una inversión de 2 mil millones de pesos Estamos muy reconocidos con el DPS, estamos muy reconocidos con la Coordinación Nacional del Programa de Empleo de Emergencia muy reconocidos con el Gobierno Nacional porque nos generó casi 600 empleos ¿Qué municipios tuvieron el cumplimiento 100% de las metas aquí en el Quindío? Yo diría que por ahí el 80% de los municipios desde el punto de vista de empleo pero desde el punto de vista de cupos de inversión a todos se les cumplió incluso por encima de la meta que nos habíamos fijado inicialmente los mandatarios de Finlandia, Córdoba, Buenavista, Pijao, Montenegro, Quimbaya, Salento, Latebaida, Génova, Circasia, Calarca y Armenia entregaron un parte satisfactorio de este plan que en seis meses de acción rehabilitó vías principales, calles, caminos veredales y alcantarillados tras la hora invernal registrada entre los años 2010 y 2011 Esos programas se desarrollaron desde el mes de julio hasta el mes de diciembre en promedio a través de nuestro ejecutor Universidad de Manizales quien fue el que realizó las contrataciones correspondientes para estas personas trabajando medio tiempo, se les pagó medio salario mínimo con todas las prestaciones sociales De esta cumbre surgió un documento que se constituye en la carta de navegación para el departamento Muy contento, muy agradecido con el DPS por este programa de empleo de emergencia porque fueron 22 familias las cuales me ayudaron para que no estuvieran todos los días pidiendo empleo en mi municipio Afortunadamente me dejó una lección muy hermosa, una experiencia muy linda pero no solo a mi, sino al municipio de Buenavista y a las personas que se beneficiaron con este empleo de emergencia a mi equipo de trabajo En kilómetros podemos nosotros decir, pero se recuperaron unos 40 kilómetros lo que es rocería, limpieza de cunetas y transversales En total en el eje cafetero fueron invertidos 10 mil millones de pesos tanto en la reconstrucción y generación de empleo como en la recuperación del tejido productivo ¡Gracias!